Los platos que hacemos en Ferro se podrían definir como diferentes a lo que es la propuesta que hay, por norma general, en el sur de la isla. Una carta cortita, pero de mucha calidad, está con mucho mimo, mucho cariño. ¿Ustedes creen que yo lo creo? ¿Claro? No. Que si un señor me llevo con gafas, que tú quieres a Tío Kiko tanto. Yo te quiero a ti, pero un ganadero con la sala de sus cabras. Bueno, mi cabra está buena. ¿Tú sabes cómo se dice eso, verdad? Yo sé las cabras que guardo. Eso. Magnífico acabar así, me ha parecido que está riquísimo el contraste del chocolate con un poco ácido del helado. Me ha parecido excelente. Bien. Me levanto y le pongo de rodillas. ¡Eres el Dios! Esto es una maravilla. Muchas gracias. Al sureste de Gran Canaria se encuentra un local pequeño, pero con encanto, diseñado con muy buen gusto y una atención excelente por parte de nuestros grandes anfitriones de hoy, que nos demuestran con esta propuesta que Vecindario se está haciendo un lugar de referencia en el mapa para escenas especiales. Como así lo demuestra Ferro, nuestra tabla periódica de los sentidos culinarios. ¡Gracias! 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 ¿Sabes que descubrí, gracias a las buenas informaciones que tú me has contado de Hiperdino, que puedes recoger la compra en muchas de las estaciones de servicio? Pero a ver, ¿cómo es eso que yo no lo controlaba, que yo sé todo de Hiperdino? ¿En una gasolinera puedes recoger la compra? Pues sí, además tienen allí unas cabinas con diversas estaciones de temperatura para según el producto esté de una manera conservada o de otra, una exquisita. ¿Y eso cómo funciona? Es muy fácil, Cata. Tú eliges la estación de servicio en la que quieres que te lo dejen, te asignan un pin de verificación, ¡ya! ¡Vas y lo recoges! Pues mira, me encanta. Fácil, sencillo y maravilloso como lo es el postre de hoy. Una sopa de chocolate blanco para chuparse los deditos, Jico. ¡Ya, rubia! Por lo que veo, no solo Hiperdino, hoy sopa de chocolate. ¡Ya! ¡Qué rico! ¿Nos vamos? ¡Vamos! ¡Sí, vamos, amiga! ¡Qué rico! Con una pequeña carta, Abel Arcos, su chef sevillano de nacimiento, vuelca en cada plato su sabiduría y formación en cocina, de mucha influencia francesa. Es el cocinero rockero, con una melena que le llega a la cintura, con unos tatuajes muy personales, con rock metal de fondo cuando prepara el trabajo previo. Y tan fuerte como el heavy metal es su amor y pasión por lo que hace. Sin eslóganes ni etiquetas, como así define su establecimiento, su propietario Miguel Ángel Núñez ha trabajado con mucha conciencia en la iluminación y en los detalles, además de la música. Porque para él, también juegan un papel fundamental en su grandiosa creación. He recibido muchos comentarios de gente que piensa que esta zona necesitaba una alternativa como esta. Los clientes me transmiten esto. Veo constantemente caras de alegría en todos los comensales. Hay mucha sonrisa aquí, perenne. Los platos que hacemos en ferro se podrían definir como diferentes a lo que es la propuesta que hay, por norma general, en el sur de la isla. El proponer algo diferente. Una carta cortita, pero de mucha calidad, hecha con mucho mimo, mucho cariño. Con las especias fetiches he ido cambiando por temporada. Empecé con el comino, he seguido con el curry, utilizo mucho el tomillo en rama, por ejemplo. Me encanta el pimentón ahumado. Lo que tratamos es de ofrecer esa experiencia, pero desde un punto de vista más informal. No tenía la idea de que fuera un restaurante al uso, de sentarse y pasar una sobremesa larga. De que sea una experiencia más informal. La gente puede venir a tomarse un vino, igual que puede venir a cenar, que disfrute en cualquiera de los casos, pero que no sea de un modo tan encorsetado. Creo que lo más importante es que la carne conserve su forma. Que cuando la encuentras cocinada o te la emplatan, que no venga cortada a trocitos, a tacos ni nada. Porque así realmente es como ves la textura de la carne, ves realmente su jugosidad. Al ser un trozo más grande, la carrillada, te suele dejar ese gustito en los labios, que se te quedan un poco pegados por el colágeno que suelta también. La sopa de chocolate blanco es una receta que aprendí hace unos cuantos de años y me pareció un postre divertido, diferente, que no se suele ver mucho por ahí. Y es una receta muy sencilla, simplemente es buscar bien las cantidades, el cuadrar bien las cantidades. Al fin y al cabo, pues se trata de esto, ¿no? De disfrutar, si tienes la intención de emprender un proyecto, pues que sea para pasarlo bien, obviamente. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, Kiko, gracias. Oye, qué ganas teníamos de llegar aquí hasta el sureste de la isla de Gran Canaria, esta zona más poblada, más urbana que tiene Santa Lucía de Tirajana. Estamos en vecindario del restaurante Cerro. Pero hoy el imán va a tener un trabajo fundamental porque ese es el efecto que quiere tener el programa de hoy para que todo el mundo venga a esta ferro a un restaurante muy, 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 podríamos decirlo, Catalu, diría un perfecto inglés, pero un restaurante muy chic que tiene un compromiso con el producto de estacionalidad. Y estamos con Abel para hacer hoy un plato fantástico. De primero, unas carrilleras que están aquí. Además de las carrilleras, mire cuántos ingredientes tenemos. Tenemos compromiso con los productos de la tierra. Tenemos puerro, tenemos cebolla, tenemos zanahoria. Tenemos por aquí unos quintillos. Tendríamos coñac o brandy, tendríamos vino blanco y vino tinto tempranillo. Y esto sería una salsa de tomate natural que hacemos también. Tú sabes que vecindario tiene probablemente uno de los mejores tomates de la isla, probablemente de Canaria. Todo nuestro sector primario es número uno, pero aquí en vecindario hay un montón de tomates. Muchas familias pudieron mandar a sus hijos a la universidad gracias a la zafra y por eso que aquí está el museo de la zafra, el museo del tomate. Bien, seguimos con ajo, un poquito de mantequilla. ¿Qué es lo que es? ¿Para una tostadita? Nos ayudará a finalizar el plato. Para quitarle un poco de la acidez de los vinos, ayuda a quitarle la acidez. Tenemos pimienta en polvo. Pimienta blanca molida. Oye, ya te hemos oído que eres muy fan del tomillo natural. Sí. Tenemos también un poquito de laurel. Un poquito de laurel. Y luego tenemos aquí, esto parece como dos elementos, dos cubetas de laboratorio como de la Barbie. Pues son así como chiquititas, así como estupendas, que tenemos por un lado, a ver si coincide con lo que pone la receta. Esto es un caldo de pollo y verduras. Sí, exactamente. Bueno, y esto es... Y aceite de oliva de virgen extra. A ver, mi niño, tenemos que ponernos ya, nunca mejor dicho, manos a la obra, a las carrilleras. Estoy en el lado de las verduras, por eso tengo la tabla verde. Perfecto. Me va a tocar empezar, no sé muy bien por qué. Sí, pelaríamos primero las zanahorias, pelaríamos las cebollas. ¿Vamos a utilizar todo o una? Vamos a utilizar... Podemos utilizar una, sí. Una, vale, perfecto. Tenemos aquí que no se note la pobreza, que no la hay además en este lugar, que aquí se bañan con mucha agua. Yo empiezo con esto y creo que tú vas a ir limpiando las carrilleras. Sí, voy a ir limpiando las carrilleras, que es la parte fundamental. O sea, limpiar las verduras y cortarlas y limpiar la carrillada y ya nos iríamos a hacer el sofrito. Pues tenemos esta primera parte ya resuelta. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es nos iríamos a la cocina y empezaríamos con el sofrito de las verduras antes de nadar. Y salpimentaríamos las carrilladas y las vamos a marcar a la plancha. ¿Las salpimentamos antes de ir a la cocina? No, vamos primero a la cocina, encendemos el fuego y le vamos dando caña a lo que son las verduras. Un poquito de aceite de oliva. Me encanta a mí este rollo de fe, como están jugando de fe, de ferro. Fe y hierro ya salen en la tabla periódica. Me gusta mucho como está. Pasarías, por favor, el ajo, el laurel, el ajo, el laurel, el tomillo en rama, la pimienta en grano. Vamos a empezar. ¿Me estás estresando? Venga, vamos. ¡Sí, suave! Tú me dijiste que querías cocinar conmigo. Tomillo en rama. Bienvenido a mi vida. Pimienta. La mitad de esta pimienta. Una copita de vino blanco, una copita de fino. De momento no. De momento no. Y nos traemos, por favor, me das las verduritas y ya las vamos marcando. Vamos. Aquí todito. Perfecto. Y lo vamos a ir haciendo ahí. Fíjate qué importante y qué recursos son los sofritos en la cocina básica, ¿verdad? En la cocina mediterránea está llena de sofritos. No concebimos mucho de nuestros platos sin un sofrito. ¿Y hay tantos sofritos como cocineros? Un poco sí, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Y además, dependiendo un poco de la comunidad autónoma, tienen su verdurita o su especia en concreto, que son muy de ellos y se la llevan a su terreno. Ya has descubierto en el tiempo que ya vas aquí a ver con nosotros que aquí somos muy comineros. Sí, muy de comino. Nos encanta el comino casi que para todo, ¿no? El comino, el pimentón, yo creo que son sabores que el orégano es que se utiliza mucho también en algunos platos de esta cocina, tradicional de vosotros. El ajo, que es muy canario también en sus platos. Esto está como empezando a sonar, ¿verdad? Ya está hablando. Bueno, lo que podríamos hacer, si quieres lo puedes hacer tú, si te parece bien, es salpimentar nuestras carrilladas. ¡Qué fuertísimo lo que me la agarre! No tengo nombre. Mira, aquí ponemos, ponemos la cal. Perfecto. Damos un poquito la vuelta. Genial. Para que las de abajo también cojan. Perfecto. ¿Has visto como más o menos poquillo? Sí, 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 aquí hay experiencia, ¿eh? El jaitillo lo tenemos. ¿Suficiente sal? Un poquito más. Perfecto, genial. ¿Pimienta como vamos? Sí. Igual, con la misma cantidad que hemos echado de sal, se podría decir. La salpimentamos bien. ¿Te gusta a ti el rollo molinillo? Me encanta. Sí, 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 me parece muy cool. Perfecto. Le damos un poquito la vuelta también a esta. Perfecto. Voy a ponerle por este ladito también. Genial. Estos claves. Recuerden que hemos venido aquí a la cocina para salir el sofrito, pero también para salpimentar y marcar. Vamos a marcar a la plancha la carne. Vamos a sellarla por fuera. Eso va a hacer que se va a hacer de una forma más uniforme por dentro. Se va a quedar más jugosa y más va a mantener su forma. Y ojo, porque lo vamos a hacer en la plancha. Sí. Mira qué plancha tan impecable, ¿verdad? Ahí, marcadita por el fuego. Esto en casa, que no tenemos habitualmente plancha. En una sartén. En una sartén, ¿verdad? Ningún tipo de problema. En una sartén. ¿Tú sabes? Y además lo único que necesitamos es marcar, ¿no? Hay que hacer la carne. No tiene que pasar media hora aquí, ni 15, ni 20 minutos. Simplemente marcar por los dos lados y estaríamos. Bueno, ya tenemos caramelizado lo que sería nuestro sofrito. Entonces, lo que vamos a pasar a continuación es añadir ya nuestras carrilladas, que ya están salpimentadas y marcadas a la plancha. Y cómo se nota el olor del sofrito, súper rico. Esto es, la vamos poniendo. Genial. ¿Tenemos el tempranillo? Bueno, ya lo que podemos añadirle, pero añadimos el vino blanco. Qué peñita el vino blanco, no lo podíamos tomar, pero no. Ganó la carrillera. Curioso cómo este fuego mata otro fuego, ¿verdad? Sí. Vamos a añadir también nuestro vino tinto. Y ojo, porque todavía nos queda este tomate natural de kilómetro cero. Aquí lo tenemos súper exquisito. Nuestra salsa de tomate natural, especiadita. Ahí lo tenemos. Cómo se nota que huele rico, ¿eh? Y esto es un caldo que hacemos con pollos y verduritas y demás, que lo utilizamos para mojar la mayoría de nuestras salsas. Esto ahora vamos a dejar que hierva bien. Vamos a dejar que hierva y que hierva durante por lo menos una hora y media, seguramente. O sea, que rollo fuego lento ahí. Rollo fuego lento. Inclusive, si queremos, lo podemos tapar. Ojo, porque ya tenemos aquí esto tapado. Esto es un proceso que está hirviendo. ¿Esto va a llevar como cuánto tiempo más y para que se haga bien? Para la cantidad que estamos haciendo, una hora y media posiblemente, para que se queden con la textura que nosotros queremos, que se deshagan la boca. Pero ojo, que nosotros tenemos que seguir preparando el proceso, porque después de este hay otro y otro hasta que lleguemos al emplatado y después a la cata. A la cata. Perfecto. Cuéntanos, Avel, porque aquí ya hemos hecho una cuidadosa pre-preparación. Hemos hecho algo súper fundamental para esta receta y es, una vez la carne está a la textura que nosotros buscamos, retiramos del fuego, sacamos la carne, la limpiamos de las verduritas, filtramos la salsa por un chino y ponemos de nuevo la salsa a reducir. En esta salsa añadiríamos mantequilla, por ejemplo, que la tenemos aquí. Añadiríamos sal y pimienta también, que lo tenemos aquí, para ponerlo a punto de sal y a punto de pimienta. Y ahora, Kiko, introduciría de nuevo las carrilladas que hemos sacado antes, para terminar de darle un golpecito con la finalización de la salsa. Oye, qué buena pinta que tiene, cómo huele de rica la salsa. Eso es, Gloria, bendita. Yo no soy muy amante de la mantequilla pura, pero cuando la mantequilla está disuelta en este tipo de comida, no cabe la menor duda que le otorga un sabor especial. Es distinto a ponerle aceite. Es fundamental, porque al llevar dos tipos de vino y un licor, como es el coñac, suele dejar ese alcohol y suele dejar un toque de acidez. Entonces, ¿cómo reducimos esa acidez? Con un golpe, con una cucharadita de mantequilla. Pues está muy rico, ya han visto que la cucharada ha sido cuadrada, muy sabrosa. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues bueno, ya el siguiente paso yo creo que sería emplatar. Ay, qué emoción más grande, porque miren, ahora va a venir el reto con Cata, pero antes ya tenemos aquí la guarnición, que ahí eso es un puré de papa, no, puré de papa lo digo yo, pero eso cómo se llama mi niño en fina. Se llama parmentier, de papa asada y manzanas asada también. Parmentier, pero eso es francés. Bueno, sí, como la gran mayoría de las palabras de la cocina, que suelen ser, se hablan en francés. Parmentier, que es un puré de papa y manzana. Sí. Pero no es un postre, podría serlo, pero no es guarnición. Y aquí cae mi niño. Tenemos un chip de batata, batata cortada muy, muy finita, previamente pelada, fritita en aceite de girasol, que le da un toquecito cruciente y volumen al plato también. Y aquí está la protagonista del plato, aquí está la señora Carrillera. Ahí están. Pues mi niño. Empezamos. Venga. Emplatamos. A ponerlas ahí. El emplatado, qué rico. Ya te digo yo que esto a Cata le va a encantar. Perfecto. Sin duda. Genial. Sin duda. Ahí estamos viendo que esto está siendo bastante generoso. Esto es un producto o una receta francesa, pero que tú ahí no te has traído el concepto de cocina francesa, que es poquito. ¿Esto es una miseria de comida en el plato? ¡Guau! ¡Cómo huele esto a carne rica! Esto huele a cocina buena, lo decidimos mucho. A cocina de abuela. A casa. A casa, ¿verdad? A casa. Esto huele a casa. ¡Guau! Qué bonito, ¿eh? Cómo evolucionó la salsa, ¿eh? Totalmente. Todo el proceso que ha habido un plato muy elaborado. Qué bonito lo que ha dicho. Parece chocolate. Sí. Me recuerda, siempre que lo hago me recuerda eso, a chocolate. ¡Qué rico! ¿Le gusta esto también, Ari? Sí, me encanta. ¿Verdad? Qué rico. No me extraña. Después vete a darle una hamburguesa de esas malhechas. No, no, no. De probar esto. Oye, pero qué plato más elegante. Absolutamente súper exquisito. Y estas serían nuestras carrilladas en salsa de tempranillo. Estábamos deseando que llegara este momento porque, Cata, aquí tienes a Abel, que ya le he colado. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ay, ya tú y más estás oyendo que yo soy una persona seria, formal, honradez hasta la máxima. No le he sobornado absolutamente con nada. En absoluto. Pero con nada. ¿A que sí? En nada, en absoluto. Pero es testigo de ello. ¿Ustedes creen que yo lo creo? Claro. No. Que si un señor me llevo con gafas. Negativo. Que tú quieres a tío Kiko tanto. Yo te quiero a ti, pero un ganadero que no sabe a sus cabras. Bueno, y mi cabra está buena. Yo sé cómo es. Tú sabes cómo se dice eso, ¿verdad? Yo sé las cabras que guardo. Eso. Oye, que tenemos aquí esta cuidadosa selección de productos. Esto, por cierto, con unas perlitas aquí blancas de chocolate, que a mí esto me recuerda a un dulce que se hace en la península que se llama Teta de Novicius. Ok. Que me encanta, ¿eh? Es así como un tipo de bollo. Ella está haciendo un cata. Ya lo veo. Mira, te voy a decir una cosa. Te has comido cuatro y va a puntuar el sabor, ¿eh? Este va a saber más al chocolate blanco. ¿Por qué no decir? ¿Qué influye? Mira. Él hace el Kiko que es sobornar y yo el cata que es probar. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Ellos lo saben. Y tú sabes quién gata siempre, ¿verdad? Tanto por probar como los retos. No te vamos a decir nada, ¿eh? Vale, de acuerdo. No te voy a dar la puntuación para no condicionarte. Tú eres buena persona. Oye, presentando los ingredientes para esta, es fascinante, ¿verdad, Cata? Sopa de chocolate blanco. No puede haber mayor paraíso que ese en un postre. Chocolate blanco a todo el mundo le gusta, ¿no? Nos gusta. Vale, los ingredientes para empezar serían la nata de repostería, el chocolate blanco y el yogur griego, de estilo griego, natural. Ahí está la parte de ti. Esto sería para la decoración después y nuestra guarnición del plato, que tendríamos frambuesas, tendríamos los arandos y un polvito de galleta lotus, por ejemplo. ¡Qué rico! ¡Qué rico el polvito de esa galleta! Va acompañado también de una bolita de helado de mango, pero bueno, se la ponemos luego después. ¿Está en la nevera? ¡Para que se derrida, obviamente! Está en la nevera. Mira, ¿y qué elaboración va a llevar esta sopa de chocolate blanco? Muy, muy, muy sencillita. Vamos a calentar la nata y justo antes de que rompa a hervir, cuando esté bien calentita, la vamos a verter por encima del chocolate blanco y lo vamos a mover hasta que se derrita todas las pastillitas bien derretidas. Una vez hecho, a nevera. ¿En serio? ¿Tan fácil? Una vez esté bien frío, añadiremos nuestra cantidad de yogur griego natural, volveremos a mezclar y ya está la sopa. Intentamos hacer ya aquí directamente derretir, ayudar a que se derrita más fácilmente el chocolate. Es importante que la nata esté muy caliente, ¿verdad? Muy caliente, pero que no rompa a hervir, porque si rompa a hervir puede tender a cortarse. Vale. Mira, ¿esto dirías que ya está o esto de esta? Lo tenemos, si vosotros notáis cuando lo movéis que ya no se encuentran bolitas, que ya no hay ningún tipo de cosita dura, sino que ya está todo totalmente derretido. Oye, esto una mañana de estas que haces fresquito, que tal, no sé qué, te preparas esto y te lo mandas, ¿esto tiene que ser? Nunca lo he hecho, pero la verdad que puede funcionar, porque caliento, nunca he probado una mezcla caliente, la verdad. Tiene que estar rico, ¿eh? O sea, para probar cuando hago la receta, pero nunca para bebérmelo. Para invierno, sopa caliente de chocolate blanco. ¡Oh, genial, qué rico! Vale, pues una vez lo tenemos bien derretido, lo que lo pasaríamos a la nevera, para que esté bien frío. Perfecto. Y cuando está ya bien frío, lo hemos sacado de la nevera, es cuando le añadiríamos el yogur y sofá, y se acaba en el momento. Pues esto lo vamos a enfriar, ¿sabes cómo, Cata? ¿Cómo? Metiéndolo en hielo. Cata, esto está fresquito, fresquito, fresquito. ¿What? No me digas que no te encanta toda la indumentaria que tienen vinculada, rollo laboratorio. Laboratorio total, me gusta mucho. Mira, pues aquí esto está fresquito, fresquito. Aquí tenemos, siguiente paso, que no hay que recomendar haciendo, das chas. Ya montaríamos el plato, primero pondríamos los frutitos. ¡Ah, esto es sorpresa! Cogeríamos, por ejemplo, unas frambuesitas. Si se lo haces a ella, a mí también. ¡Ay, ya sabía que iba a saltar! Colocaríamos unas frambuesitas. Va, soy un picado. Aquí las tenemos ahí, poquitas de fondo. Luego puedes añadir también unos arándanos, que para eso lo tenemos ahí. Perfecto. ¿Y las otras por arriba? Sí, luego... Mira, y esto lo has contado. Esto también se va a poner otras en raya. Para marcar los cartones del bingo. Está bien. Ahora pondríamos la bola de helado coronando encima de los frutos rojos. ¡Hala! Oye, qué bonito, ¿verdad? Dos temenajes. Oye, qué guay si todas las lágrimas fueran como esta, ¿verdad? Oh, qué chulo. De helado de mango, ¿no? Sería maravilloso. ¡Uy, cómo huele! ¡Qué potencia! Sí, es un heladito de mango. Y creo que va genial para... Bueno, la corona se le cayó a la reina, muchachos. A ver. Va genial. Muy bien. A ver. Esto va más o menos así. Espolvoreamos el polvito de galleta alrededor del platito y un poquito por encima del helado y demás. Vale. Esto es como rollo decoración total, ¿verdad? Rollo decoración, pero también a la vez tenemos clientes que lo que hace es que luego le empuja la galletita con la cuchara a lo que es la sopa, que le encanta mezclarlo con la galletita. Y un poquito encima de lo que sería la bolita de helado. Perfecto. Oye, ¿sabes que esto se me recuerda un poquito como al típico bol que te haces por las mañanas con tu frutita, con tu yogur? Con el desayuno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy aspecto de esto. ¡Qué rico! Y ya tendríamos nuestro postre solo para... ¿Y qué hacemos con él? El yogur es un poco a gusto, ¿no? Como te guste de espeso, como te guste del sabor de chocolate y demás. Es una sopa de chocolate blanco o una crema de chocolate blanco, porque eso marca un poquito la textura, ¿no? Yo lo considero y le llamo a la receta una sopa de chocolate blanco, lo que pasa que sí es verdad que se tiene que quedar a mezclar un poquito más denso de lo que sería una sopa de toda la vida. ¡Qué bueno! Porque es más agradable y más fácil de comer. Mezclamos el yogur un poquito aquí a discreción. Si queréis podéis mezclar una cucharadita del yogur y mezclamos ahí directamente con la cucharita. Le voy a poner una y media. Y ya estaría fin. Yo una, venga. Una y media. Perfecto. Ahí, para que esto se termine de... Ya está. Bueno, está cremosito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es densito. Y el yogur Diego, que es bastante espeso, ¿verdad? Ayuda. Bastante denso. A esa densidad, a esa cremosidad, le da textura al plato. Mira, ya está. Yo lo veo ya como que es de una sopa, una crema perfecta. Pues como lo hacemos en ferro, que luego vamos echando poco a poco, lentamente alrededor de lo que serían dentro de las frutitas y demás, y coronando encima del helado. Esto lo pongo por aquí. Ay, mi madre. ¿Hay que tapar el helado? Eso también es un poquito al gusto. Al gusto. Eso ya al gusto. La sorpresa sí que la tapamos, que es la fruta de la carne. Exactamente. ¿Cómo? Saturno. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué presentación! Súper chulo. Oye, qué ganas de verdad de probarlo, de intentar hacerlo en casa para disfrutar con los amigos. Perfecto. ¿Y decoramos? Y decoramos por encima así, con unos frutitos más. Oye, ya sí me encanta, súper estética. ¿Te gusta así? Perfecto. No, 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 pero espérate. Está poniendo unos frutos rojos alrededor también. A ver, a ver, a ver. Qué rico. Qué ganas de hacerlo, ¿eh? Sí, ¿eh? Me encanta. Se queda uno con las ganas de hacerlo. Y qué apetecible este plato, sin duda, ¿eh? Pues esto haría para meter la cuchara, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Genial. Pues señor profesor, ahora mismo tendrá usted que disponer de ese secreto que tiene escondido de sus cucharas, porque deberá probar, evaluar, por un lado, la estética, ¿es distinta? Sí. Y por otro lado, a ver si se nota mucho esa diferencia de cuchara o no, de... La mano de cada uno, ¿no? La mano del cocinero, como se suele decir. Oye, mira, la de Kiko es más como minimal. Sí. También es más Navidad. Empezamos con Cata. Hay que nervios, por ti. Por ejemplo. Hay que nervios. No, no lo rompas. Mira, fíjate, Kiko, para luego nosotros probarlo igual. Está cogiendo un poquito de todo. Muy buena. Te está sabiendo, ¿verdad, mi niño? Muy buena. Claro. El postre es tuyo, muchacho. El mérito es tuyo. Nosotros hemos decorado un poquito. Nada, un poquito. A ver, a ver. Un poquito más líquida incluso, a lo mejor. ¿No? Quedó más densa la de Kata. Quedó más como... Densa. Densa. Mira que puse menos yogurcito. Puede ser porque yo batí mucho, a lo mejor. A lo mejor es porque le has dado mucha caña con la cuchara, además. Ay. ¿Ya tenemos que dar el veredicto? Sí, hable, chef. Me quedo. Me quedaría por boca y por presentación con la de Kata, porque creo que su presentación es más uniforme, es más igual. Amiguito, hay que mejorar los sobornos. Hay que conocer a gente más superior. Es que no me funciona, ni con sobornos, ni sin sobornos. Mira. Mira, me estás metiendo una tupa en toda regla, ¿eh? No, 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 en este día digo. No tengas apuro. Esto es todo juego. ¿Y sabes por qué me alegra mucho? Porque después nos comemos las dos. Sí. La buena y la que está un poquito menos buena. Sí, es verdad. Pero también está buena, ¿eh? Sí, 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 está buenísima. El premio es este, Kiko. Mira, nos vamos a la cata, que quiero probar el primero. Y quiero verte con los comensales, ¿eh? Estamos en Cerro, en Vecindario. ¿Ustedes creen que aquí encontraré algún elemento que pruebe los platos de Comón Casa? Yo creo que sí. Pues me han parecido muy jugosas, muy ricas. La verdad que se deshacían en la boca y el contraste con las patatas estaba muy rico, la verdad. Estaban muy ricas, ya las había probado en anteriores ocasiones y la verdad es que están súper jugosas siempre que las pido. Y la patata frita por encima, lo de un toque espectacular. ¿Encontraste alguna sorpresa en ese puré de papas? Sí, la verdad que sí. Tenía como un toque dulce, que yo creo que, no sé si era manzana, pero era algo de fruta, alguna compota, algo no sé. Pero muy rico. El chocolate con el helado, las frutas, es magnífico. Y aquí, que siempre hace calor, acostumbrada a un frío de otra ciudad, es muy bien, me encanta. Magnífico acabar así, me ha parecido que está riquísimo el contraste del chocolate con un poco ácido del helado, de mango. Me ha encantado con las frutas, los frutos rojos me encantan y me ha parecido excelente. Estaba tú echándole el ojo a este, a ver si me acuerdo cómo se llama, es un puré de papa con manzana que tiene nombre francés par... Parmentier. Parmentier, fíjate qué maravilla. Yo decía yo que Kiko no la había dado ahí al puré bien, ¿cómo fue eso? Es un puré un poco con... Entonces es así. Y luego la patata va asada y la manzana va asada con ron blanco y azúcar moreno también. Ay, Cata, por favor. Ron blanco canario, ¿no? Sí, por supuesto. Me encanta. ¿Tienen este concepto de platos diferentes? Me gusta. No creo que pongamos nunca cuatro platos iguales en la misma mesa. Eso me parece muy guay. Mira, lo primero, Cata, cómo se identifica claramente la carrillera y es que fíjate, prácticamente no se falta ni cuchillo. ¿Verdad aquí esto? Madre mía. Es la intención. ¿Cuántas horas en cocción para conseguir esto? Dependiendo de la cantidad que hacemos, pero normalmente que solemos cocinar unos ocho kilos, son unas tres horas al fuego. Guau, ocho kilos de carrillera. ¿Cuántos cachetes de cerdos hay ahí? Muchos. Muchísimos. A ver, a ver, que esto se deshace. A ver, quiero ver tu cara. Lo primero es que me sabe al dulce de la manzana. Bien, perfecto. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, claro. Súper tierna la carne, se sigue deshaciendo en boca. Y jugosita. A ver esto. ¿Cuál es la diferencia entre el puré de papa y esto que estamos aquí disfrutando? El puré se suele dejar mucho más fino, por ejemplo, y a lo mejor el puré se puede desde asar una papa a cocerla. La parmentier, por lo más general, siempre es con la papa asada y no queda tan sumamente fino. Queda más compacto, con grumos, con tropezones. ¿Tú crees que aquí nos hayan dejado un poquito para probar ese postre? Mira, yo creo que sí. A nosotros. Y la gente que hace cola para probarlo. Vamos a por él. Miren, ¿saben la suerte y la grandeza de este programa? Que el perdedor disfruta del plato ganador. Todos ganamos. Aunque si lo hubiera jugado ahora, el mío que estaba un poquito más rebosadito no tendría tan buen aspecto. Mira, estos solo pasan como en casa. Madre mía, qué ricura. Coger un poquito de todo, ¿no? Sí, es lo ideal. Poder coger un poquito de helado con algún frutito rojo y una cucharadita. Bien. Me levanto y me pongo de rodillas. ¡Eres Dios! Esto es una maravilla. Muchas gracias. ¡Guau, Cata, cosa más rica! Oye, pensé que iba a estar demasiado dulce por el chocolate blanco. Es el más dulce de todo, pero bueno, pues la nata, el yogur griego, que es más agrio, está equilibradísimo. Equilibrio los sabores. Y el puntito que le da el agándano, que no llega a ser cítrico, pero un poquito así como medio agrio, ¿no? Da ese toquecito crunchy también de encontrarte algo en la sopa, que también es más divertido. Y encontrar las frambuesas, el polvito de galleta. Aquí en vez de fideos tenemos este polvito de lotus. El polvito de lotus. Este heladito también. Y luego, fíjense, el helado de mango, que no hay un producto más nuestro que el mango de Amogán. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Mmm! ¡Muy bien, amiguitos! Muchísimas gracias. Oye, un beso a Ari, ¿sí? Sí, ole, de tu parte. Muchas gracias. Hoy cocinamos junto a Abel Arcos unos platos muy cañeros. Comenzamos con la elaboración de una carrillera para la que hemos preparado un sofrito, salpimentamos y marcamos la carne. Posteriormente, la hemos flambeado con coñac y la reposamos con un toque de vino blanco, tempranillo, una salsa de tomate natural y un caldo de pollo y verduras. Una vez que hemos cocido la carrillera, filtramos su caldo para elaborar la salsa añadiendo sal, pimienta y mantequilla. Un gran plato que acompañamos con unas papas y manzanas asadas. Para el postre, Kiko y Kata se han puesto manos a la obra, hundiendo y entremezclando nata con chocolate blanco. Posteriormente, lo hemos enfriado y le añadimos yogur griego. Terminamos emplatando esta deliciosa sopa de chocolate, coronándose con polvo de galletas y frutos rojos. Pues eso, que viva el rock and roll. Formar parte de Como en Casa, pues me sugiere que ya empiezo a pertenezer a una familia, a una familia de ofertas gastronómicas de la isla, que se me puede tener en cuenta y aparte estoy pasándolo muy bien. Es una experiencia muy divertida y muy enriquecedora. La verdad que siempre aprendo de cualquier experiencia y esta es muy positiva para mí. Para mí, formar parte de este proyecto es súper divertido y es un halago en cierta manera. Y como que lo que haces tiene su recompensa, ¿no? No solamente por la clientela, no solamente por el buen rollo que generalizas aquí en Ferro, sino que además vienen a grabar lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y eso me parece súper bonito. Ferro nos ha mostrado su gran esencia, dejando claro que es el lugar ideal para sentir que estás de tapas, pero con una comida gourmet. Un lujo de lugar y un lujo de personas que lo hacen posible. Que la química de ellos se nota tanto en cocina como fuera es una realidad y han creado así un encantador lugar en una de las calles más tranquilas de vecindario. Miguel, ¿estás en medio? ¿Qué estás flipando? Un segundito con los ruidos. Puré de patata que parece a simple vista. Papá, que me matan. ¡Yas! ¡Yas! Dije patatas. No, otra vez. Estaba súper bien, ¿eh? No sé qué decir. ¡Que me echan! ¡Que me echan de la tele! ¡Vamos, George! 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 ¡Vamos, George!